En el cielo se oye Lo que la iglesia se canta En el cielo se oye Lo que la iglesia se canta Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a jugar a probar Los banderos se arpan Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a jugar a probar Los banderos se arpan Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más En el cielo se oye Lo que la iglesia se canta En el cielo se oye Lo que la iglesia se canta Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a jugar a probar Vamos todos a la maravillona Vamos todos a la maravillona Vamos todas a la maravillona Contra las niñas del mar Juegos, fuego, queremos más Juegos, fuego, queremos más Juegos, fuego, queremos más Hoy es un hombre Luego, luego queremos al Señor Ven con nosotros La mujer yo estoy gritando Esta es la voz de Alcina Díaz El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad El Espíritu Santo Se moverá, se moverá, se moverá Aleluya Y el Espíritu Santo